Hola, buenas tardes. Estamos en El Cazar porque hoy es el día, o este fin de semana, es el día de la feria del libro. Y aquí hay muchos puestos, aquí, de todo tipo de libro. A ver, vamos a ver lo que hay. Aquí, Generación X, Sansé, la librería de mis sueños, verso abierto, no sé qué es verso, librería Tintamundos, mariposa ediciones, así que hay muchos, muchos puestos con libros distintos. Qué bonito. El libro es muy importante, no deberíamos perderlo. Y, claro, como siempre, vamos a tener un espectáculo con la banda. Y está mi hijo, tocando la flauta y muchos otros niños. Entonces, pronto vamos a ver el espectáculo. También aquí hacen actividades con los niños, de manualidades, supongo. Parece que sí, están creando cosas. No, está la nena, está la nena, está la nena, Ale. Por ejemplo, ahí la mesa. Gracias. De nada. Qué bien. Lo que me gusta de los pueblos pequeños es exactamente esto, es la cultura. Y todavía hay mucha cultura y mucho ambiente familiar. Es lo que se pierde en la ciudad, pero en el pueblo no. Y muy bonito. Todos los niños allí jugando. Bueno, vamos a comenzar este concierto. Como ustedes saben y ven, somos la orquesta juvenil de la MEC, de aquí en el Casar. Y para nosotros es una suerte estar aquí en esta Feria del Libro. Muchísimas gracias a la organización por contar con nosotros. Y queremos compartir un rato de historias y de música con todos ustedes. Así que, como hemos empezado así el concierto presentando nosotros, lo que sí les voy a pedir, para muchos de ellos son uno de sus primeros conciertos. Sigue siendo algo muy especial. Así que les voy a decir que se levanten y que reciban un aplauso para el principio del concierto. Gracias. Para empezar, una de nuestras primeras historias les queremos contar algo sobre los pueblos. En este caso es el pueblo Apache. Es un pueblo indígena de la costa de la Arizona, en el oeste de México. Y ellos vivían en familias pequeñas, se dedicaban a la pesca y a la agricultura. Y a ver si les suena esto a Apache. Y a ver si les mandan. En estos casos meños han analizado más adelante. Y a ver si les mandan. Otra vez se muestra la ayuda. Les mandan en contacto. Cuando uno se acerca a un libro al final no sabe lo que se va a encontrar, pero sí sabe que le espera algo maravilloso. Es muy parecido a lo que a uno le ocurre cuando se acerca a un instrumento. Al principio va a ser difícil, le va a costar coger la historia, pero llega un momento en el que empiezas a disfrutarlo y realmente estás inmerso en ese instrumento. Al final forma parte de tu voz, es decir, yo igual soy instrumentista igual que ellos y para mí mi voz suena a mi instrumento. Al final lo identificas como algo tuyo. Ellos lo que están viviendo ahora es empezar a tocar en grupo. Muchos de ellos ya llevan tiempo tocando, pero la mayoría de ellos empiezan a tocar en grupo y es cuando todo empieza a tener sentido. Todo el trabajo que has hecho con tu profesor o en casa empieza a tener sentido porque al final eres una parte de un puzzle grande que puede provocar esta serie de sensaciones y esta serie de sonoridades. Así que ellos están experimentando eso, que es como estar metido en lo mejor del libro que nadie quiere que le interrumpan y tener ese ratito para él. Vamos a hacer, como digo, de pop, muy actual. En este caso una canción de Lady Gaga que se llama Bad Romance. No voy a presentar lo que vamos a tocar a continuación. No hace falta. No voy a presentar lo que vamos a tocar a continuación. No hace falta. No voy a presentar lo que vamos a tocar con tienen. 됐vete. No conozco. Yo también, de seculargov. Dos. Bueno conozco. A continuación de los fratis de y conozco. Escucha allí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!